Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquía Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastan los tragos de tequila Les platiqué que me encontraré con otro amor Y que en sus brazos fui dejándote quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que deseado hasta tu muerte Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar allá en mi triste Acá entre nos siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste Acá entre nos Siempre te voy a recordar Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Porque respiro por la herida Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.